La tormenta exterior no es nada comparada con la tormenta interior. Mario, baja el volumen del disco. ¿No ves que estoy tratando de leer? Pero yo quiero escuchar música. Este disco hasta da calor. Ahí está. Ahora da más calor. ¡Ese era mi disco favorito! ¡Te lo mereces por la vez que arruinaste mi llave favorita! Oye, Luigi, te odio cuando haces... ¿Qué es eso? Muchachos, cámense por favor. Lo que nos vuelve longos es estar encerrados. No es cierto. ¿Qué pasa con ese amor que se tienen los super hermanos Mario? ¿Sabes una cosa aquí?